Es genial. Una de las cosas que surgió recién en este intercambio que me interesa muchísimo y que es un tema de conversación bastante típico en otros episodios de Aprender de Grandes con gente que dio más vueltas al sol que ustedes, que dicen, mirando para atrás, siento que no pude mantener el equilibrio entre los distintos aspectos de mi vida. La parte laboral, la parte social, la parte familiar, lo que fuera. Es típico decir, le di demasiado poco a esta y demasiado poco a estas otras, fuera cual fuera. Y eso surge todo el tiempo y es algo que vi en este intercambio. Hablabas de activismo, pero se puede aplicar a cualquier cosa que uno haga con mucha pasión y con mucha entrega, de postergar otras cosas o de descuidar otros aspectos de la vida. ¿Esto es algo importante para ustedes? ¿Es algo que está en su mente como lograr estos equilibrios o no? ¿Van con todo en lo que les gusta y lo otro que sea lo que sea? Yo creo que nosotros, o sea, pensaba recién en lo que decís y creo que nosotros pertenecemos a una generación que tiende a, o sea, un poco porque crecimos en las redes sociales y como un poco fotografiando todo y filmando todo y haciendo de la vida un poco un producto estético. Hay algo ahí mucho de como romantizar los momentos y, bueno, pasarla bien y todo el mensaje de las redes de amate y cuídate y que a veces, o sea, tira para el lado de lo medio tóxico. Pero creo que en algún punto ayuda o por lo menos me ayuda un poco a mí cuando tengo que pensar en, bueno, esto, cómo estructurar mi tiempo o a qué dedicarle energía. Un poco esto de que haya un mandato de también, bueno, pasala bien, hace cosas lindas, cuídate, está con tus amigos, todo eso que me digo que es también un requisito y eso hace que lo hagas. No siempre que lo hagas de la forma quizás más sana o que lo hagas porque vos querés de la forma que vos querés, pero me parece que somos una generación que tiene en cuenta eso, sobre todo desde el lado de ese, como bueno, hay que idealizar la vida y hay que pasarla bien y ser feliz y esas cosas, que por lo menos en eso yo creo que ayuda. Igual, o sea, soy una persona que todo el tiempo está haciendo cosas y que a veces es como, hay que tener esa alarma en el cerebro que te dice, bueno, a ver, esto es estudio, esto es trabajo, esto es como todas las cosas de activismo, bueno, ¿dónde hay algo que no sea productivo o que no vaya como, que no entre en esa lógica? Pero me parece que re, hay algo ahí que está empezando a cambiar, no sé si para el lado, o sea, 100% buenísimo, lo hacemos porque nos hace bien y porque queremos, pero hay algo ahí que por lo menos lo veo distinto a como era en otras generaciones, que quizás ni siquiera era un mandato.